Una apuñalada acabó con la vida de Yacenky Jesús Carrasquero, un joven venezolano que desde hace ocho meses se había establecido en Bucaramanga. Según vecinos del sector, la víctima no se metía con nadie y era muy servicial. Él me ayudaba a tejer la silla y a veces me guardaba, me sacaba. Para mí el chido no era malo, era buena gente. De toda la gente que trabajaba por acá, nunca le había visto yo problemas a él. No sé qué pasaría anoche. Vendía dulces aquí, pero un muchacho que no se metía con nadie. Un muchacho que nos extraña la muerte de ese muchacho. No sé, llegamos y nos encontramos esa sorpresa, pero no sé qué pasó. Terrible, terrible. El joven vivía con su esposa y su ilusión era poder traer a sus tres pequeños hijos de Venezuela. Hay tres niños en Venezuela y la esposa sí estaba aquí sola, no sé más nada de él. El comandante de la Policía Metropolitana, General Manuel Vázquez, indicó que el agresor fue capturado. Es un hecho que inicia con una diferencia entre estos dos ciudadanos venezolanos, muta a una riña y de la riña se conlleva a esa agresión que terminó con la vida de esta persona que hoy estamos relacionando como la víctima. La respuesta oportuna de las patrullas de los cuadrantes ha logrado la captura y judicialización del responsable y es un hecho que lamentándolo está esclarecido. Los vecinos y compañeros de ventas no atinan a entender qué sucedió, solo saben que los sueños del joven de ver a sus hijos quedaron truncados por culpa de una riña por unos pesos.